Los procesos de planificación institucional en Huracán es parte de la vida institucional y como tal nuestra rectora de Huracán, doctora Alta Hooker Blanford, acompañada de sus directores de diferentes áreas, estuvieron en el recinto Las Minas, donde se ha trabajado el presupuesto y el plan operativo anual 2022. Estamos haciendo ya en el contexto del inicio de nuestra planificación Intercultural de Vida Institucional 2021-2030. Esto significa que vamos a trabajar sobre la base de resultados de todas las actividades que se vayan a ejecutar este año. Ha sido realmente, me siento como vicerrectora de este recinto, muy satisfecha. Realmente es de reconocer el trabajo que cada uno, que cada una de las áreas ha hecho y también quiero agregar algo más que siento que nos hemos comprometido un poco más. Realmente creo que estamos abonando a una institución que va fortaleciéndose y creciendo con pasos firmes al desarrollar procesos formales como estos. En estos espacios es donde se conoce, donde se puede aportar y donde uno queda claro de cómo va a ser el presupuesto del año, en este caso el 2022, cómo va a estar distribuido en los diferentes componentes. Y es un proceso muy significativo porque en estas alturas te das cuenta cuánto es tu presupuesto, pero también qué actividades puedes ejecutar en el año. Pero también una de las cosas más importantes en esto es la consolidación, el trabajo colectivo como institución de educación superior, además intercultural y comunitaria. Yo creo que el proceso de planificación nos fortalece tanto como gremio, como institución y a toda la área porque nos permite hacer esa alianza como movimiento estudiantil y como universidad. La planificación institucional se desarrolla por resultados y en base a eso se ha dejado bien clara la planificación y su presupuesto en Huracán Recinto Las Minas. En Huracán, José Gart. Huracán, la primera universidad comunitaria intercultural en América Latina.